Recuérdame Si mi guitarra oye llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos puestes Recuérdame 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 No llores por favor Te llevo en mi corazón De cerca me tendrás No solas yo que cantaré Soñar con regresar Recuérdame Cuando tengo que ir Recuérdame Si mi guitarra oye llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos puestes Recuérdame Tengo que cantar Y tocar también La música es No solo está en mí Es lo que soy Cuando la vida me golpea Toco un guitarra El resto del mundo Obedece las reglas Pero yo Obedezco mi corazón Nunca has sentido Que hay una canción en el aire Y solamente toca para mí Cerca está el amor Ya se siente su encanto Nunca creí que algo así Iba a llegar para mí No pierdas la pena Ay de mí Llorona Llorona De azul celeste Y aunque la vida me cueste Llorona No dejaré De quererte No dejaré De quererte Desde que nadie te irrdió Y al fin o más altos Llorona A veces det 2000isaba Vezco mi corazón Y al fin o más alto Llorona De que nadie teishes Y al fin o más alto y al fin o más alto Llorona A veces se deprimezaba Pues al fin o más alto Llorona Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona Todo es ver para mí La pena y la que no es pena, llorona Todo es ver para mí Ayer lloraba por verte llorona Lloró porque te vi Ayer lloraba por verte llorona Ayer lloraba por verte llorona Ayer lloraba por verte llorona Todo es ver para mí Y aunque la vida me fueste llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me fueste llorona No dejaré de quererte 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 No dejaré de quererte